Estuve en terapia porque me puse muy grave con lo de la COVID, tuvieron que hacerme un asesor urgente porque mi niño se me subió para el estómago, la boca del estómago y entonces yo no respiraba. Una tensión maravillosa, no estuve mucho tiempo pero sí iba donde yo estaba, cómo te sientes. Me tomaban la presión a determinado tiempo porque debía estabilizar. Yo pensé que yo iba, que no iba a sobrevivir de ese trauma. Y aquí lista para recuperarme con este equipo que tengo y luego para estar con mi bebé. ¿Cómo está el nene? De lo más bien, gracias a ti. El niño pesó cinco libras y media, todo salió bien con él. Él no salió con COVID ni nada. Decisiones urgentes recaen en la experticia de este equipo para salvar la vida de mujeres que experimentaron las complicaciones graves que ocurren durante el embarazo, el parto y el puerperio. Por más de dos décadas el funcionamiento de estas comisiones con un impacto significativo en el país, actualmente cuenta con la asesoría regional para el intercambio entre los profesionales. Y esa atención porque es que su enfermedad va a tener prácticamente posibles connotaciones que la lleven prácticamente cerca de la mortalidad materna, al cual nosotros tenemos que evitar con las acciones rápidas, audaces, preventivas que se toman en un conjunto multidisciplinario. Estamos online las 24 horas del día y de acuerdo a las características se convocan de más especialistas de las diferentes disciplinas que están en nuestra salud pública y somos capaces de tomar las decisiones colegiadas, la inteligencia colectiva prima. La morbilidad materna extremadamente grave es un indicador muy asociado a la muerte materna, de ahí la elevada vigilancia de los profesionales por ser un periodo crítico para las pacientes con esta condición. Aquí nosotros hemos tenido una gran experiencia en atención a la obstétrica crítica, sobre todo en el contexto de la COVID-19. Aquí tenemos varios casos muy particulares, como es el caso de la paciente de Aydeli Pérez Ordóñez, que recientemente se fue para su casa con buena calidad de vida, con excelente calidad de vida, tanto ella como su niño. Les cuento que es una paciente que era única hija de 28 años de edad, que estuvo 47 días ventilada aquí en nuestro servicio. Fue una labor muy intensa porque había que estar el colectivo de la obstétrica crítica a tiempo completo prácticamente tomando decisiones, decisiones muy difíciles en ese contexto porque se trata de un binomio, la madre y el niño. La calidad de los cuidados maternos ante esta circunstancia ofrece una visión global del sistema de salud para que se garantice una atención integral en el protocolo a las mujeres con estas experiencias. Mayelín del Sol, Notisur.